El agua está ahora mismo en una crisis global porque está afectando a nuestra salud, está afectando a la producción agraria y está afectando a la seguridad alimentaria. Entonces en nuestro juego proponemos que busquen esas soluciones. Soy Conchi Jiménez y tengo una sala de escape en Audicana, en un pequeño pueblo de la llana de Alavesa. Nuestra sala de escape se llama Lautada Puzzle Room y el juego que tenemos se titula Apocalipsis Natura. Está basado o trata sobre el tema del medio ambiente y el cambio climático. Una de las pruebas que tenemos son los problemas medioambientales. Entre ellos está el del agua y ellos tienen que averiguar cuál es la solución para estas sequías, estas inundaciones. Cuando vienen en familia sí que agradecen mucho porque dicen luego tenemos un tema del que hablar con los hijos, con las hijas. Es un tema que al final a ellos les va a afectar mucho más que a nosotros y sí que se llevan esos temas para reflexionar luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!